Amigos míos sean bienvenidos a un vlog más, estoy sumamente feliz, sumamente contento de que estén en este vlog, en este canal Pues vaya, el día de hoy estamos en el mero centro de Tepito, literal, en el mero centro de Tepito Ahí se encuentra el eje 1, en internet se volvieron virales unas imágenes, unos momastos sobre las Gordan Yo creo que estos memes ya los han visto ustedes, son unas gorditas que se le llamaron las Gordan Es un puesto muy llamativo, la verdad es que sí, pues me llamó mucho la atención conocer este puesto, literal, este puesto me llamó mucho la atención conocerlo Pues vamos, vamos a las Gordan, así que sin más que decir, acompáñenme a conocer las Gordan Amigos pues ya estamos aquí en el puesto de Gordan, esta es la dueña de este En realidad es de mi hijo, pero ya estoy acá Ok, ¿por qué es el nombre de Gordan? Porque mi hijo es fanático de los Tepis Jordan y acá buscó el nombre y simplemente le busco Gordan Y la imagen del Gordan Ah, ok, ¿ven de qué más aparte de gorditas? Sopes, quesadillas, pambazos, tacos de bistec ¿No se ha dado cuenta usted como dueña, se dio cuenta que pues vaya el nombre de Gordan pues como que se viralizó por así decirlo? Sí, sí, desde que abrimos toda la fuente le causó pues aparente esta gracia Y a todo mundo que pasaba le tomaba foto Y empezaron así, nos empezaron a subir en redes sociales Y fue algo así como que un boom, pero fue sin querer Sin querer queriendo, se dio Sí, se dio Ok, oiga, ¿cuánto tiempo tiene usted en este puesto? Bueno, que lo... Poquitito, tres meses Ah, tres meses Tres, cuatro meses de julio De julio Julio, ah, no creo Fines de julio para acá, sí, es que un poquito Ok Es un poco lo de la pandemia Claro Mi hermana es caro de trabajo, etcétera Ella como es cocinar profesional Ok, no, pues vaya, algo sin querer queriendo Se volvió algo llamativo para las personas Sí, de hecho mucho Claro, no hay día en que no se tome bien una foto aquí Ah, sí O que se tome foto al local Claro ¿Cuántas personas vienen a diario? ¿Vienen más por el nombre? ¿O por la consistencia del sabor de la bodega? No, por el sabor Por el sabor Por el sabor Ya tenemos clientes Y aparte pues como es que llevamos un poquito de tiempo aquí Gente que viene una vez, regresan Y regresan Y pues todos nuestros clientes son de aquí Y aparte los de pueblo Claro, y yo creo que los que vayan, están alrededor de ustedes Pues les toman la foto y se viraliza, ¿no? Yo creo, literalmente Llama la atención, llama la atención Yo lo vi mediante Facebook por un meme Que ya lo estarán viendo aquí en la pantalla Yo dije ¡Guau! ¿Por qué Gordon? Mira No lo puedo creer Y sí me imaginé algo así De que ahora la señora o dueño le gustan los Jordans Exacto, a mi hijo le gustan los Jordans Ok Y así fue Y así fue A mi hija Buscando el nombre del puesto Y ahí ya se le ocurrió a Gordon ¡Qué padre! ¡Qué padre! La verdad ¡Qué padre! ¡Qué inusual! ¡Qué épico! Vaya Pues vamos a probar las gorditas Ya les estaré diciendo ¿Qué tal también por aquí? Es muy céntrico Es muy céntrico Sí, estamos en el eje a uno norte y aztecas Está en el corazón de Tepito ¡Claro! Exacto Yo vengo desde el metrobús Sí, vengo y su corre corriendo Ah, ya Ok Y dije ¡Guau! ¿Dónde estará? Porque me di la vuelta hacia acá Pero no pensé que fueran del lado de la banqueta Exacto Y es que la gente no sabe ni dónde está O sea, todo el mundo sube la foto Pero no sabe ni dónde es Exacto Entonces Donde yo he visto Pues les comento ¿No? Es el Tepito Sí Porque vaya Ven el meme y dicen ¿Dónde estará eso? Sí, ¿Dónde es eso? Exacto Y como ven por dinas y demás que venden Dicen Por este Tepito Pero vaya ¿Dónde estará? No, incluso hay unas personas de Argentina Ya vinieron Ok Unos argentinos vinieron A tomarse fotos Acá también Porque vieron el meme Y anduvieron buscando Hasta que llegaron aquí Ok Miren nada más Gente de Argentina Ya vinieron a visitarlos Y vaya que se va a esperar Mucho más ¿Sabe? Sabe que sí Es un meme que se está haciendo Para decirlo En donde quiera lo tienen De verdad Donde quiera lo tienen Y pues vaya Ya les estaré diciendo Que tal con estas gorditas Y así que Pues vamos A la probadera Amigos Pues ya vamos a probar la gorda Así es Pues vaya Les voy a decir Lo que realmente es Es queso Es queso De chicharrones Le echaron un poco De cebolla también Yo la pido sin picante No como nada de picante Amigos míos A lo mejor Le da un sabor especial O único Puede ser No lo sé Si quieres Ahorita le damos Una pequeña movida Con picante A ver qué tal Ahí va La gorda Y ni los Jimmy ¿Crees que engordar Como gordan? Yo creo que a mí Es difícilmente ¿No? Pero sabe bien Si está chida La gordita Está buena Está buena Pruébala Dale Pero ¿Por qué no traes salsa? No me gusta Con picante ¿No? ¿Qué tal ahí? Está muy buena Está caliente Sí Pero pica Mira Es chido Venir aquí O sea Si vienes de paso Tal vez a comprar Tus tenis Tus sneakers Entonces vas a pasar Por una gordita Y para rematar Pues con una michelada ¿Cómo ves? Ándale Estaría chido Sería chido ¿No? Amigos Pues ya está a punto De acabarse esta gordita Y no solo venden gorditas Sino también venden Sopes Pambazos Tostadas Tacos Dos dorados Con una buena boca Porque no Acompañarla ¿No? Claro Es la encargada De hacerlas gordas Tanto por el nombre Como por el sabor Nosotros tratamos de hacer Todo Con productos De primera calidad Ok Y sazonarlo Este Al cien Para que todo salga bien Y la gente Que por primera vez Venga Regrese Claro Yo creo que van a regresar Varias veces Que vengan aquí a tiempo Porque a ver Me la acabo de determinar Y de verdad Sabe muy bien Sabe muy bien No tiene nada Así que digamos O de muy baja calidad Está muy bien La verdad Está muy bien Muy bien Algo más que quiere agregar Que está dentro Desde la cocina Estamos aquí Para servirles Desde las 9 y media De la mañana Hasta las 6 de la tarde Los esperamos Y cuando vengan Van a ver Que son Productos De primera calidad Y hechos con amor Ahí está Hechos con amor Del amor Del nombre De Gorda De Gorda La Gorda Sabe bien O sea No sabe mal La neta Es que sí sabe muy bien Toda la información Sobre de este pequeño local Va a estar Allá abajo Allá abajo En la descripción De este video Y vean Lo que es La casualidad Así de la Nada le pusieron El nombre Y ya es como algo Pues que vengan A Tepito Y vengan a tomarse La foto Es muy curioso Es muy curioso Bastante bien La gordita La verdad Te la dan bien O sea No 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 la encuentro Pero La verdad Es que no la encuentro Pero Yo soy así Sin fitro La verdad Y sí sabe Muy 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 bien Está chido Está chido Para pasarse aquí El rato Que vengas aquí A hacer unas buenas compras Aquí a unos buenos sneakers Y pues vengas Por la gorda Pues ya terminamos De comer Bastante bien Bastante recomendable La verdad Es que sí Es lo que le decía A ella Que pues vaya Así haciendo Las mismas gorditas Así como le hicieron Porque es lo que Se le va a caracterizar A este local Sí Pues mucha suerte De verdad Están muy ricas Gracias Algo más Que quería agregar No pues nada Estamos para sentirles De 10 de la mañana A 6 de la tarde En Eje 1 y Azteca Eje 1 y Azteca Es muy recomendable Ahí abajo En la descripción Va a estar La ubicación De este local Y pues nada Muchísimas gracias Gracias por No gracias a ti Por dejarme grabar No gracias a ti Sí porque llegué Se fue No sí claro Adelante Muy bien Muchas gracias Y nos vemos a la vuelta Con un vlog más Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.